Life Ahora Ya la mierda de esa con la mierda Marito jodido charro, chico Jajajaj Era para que duras el life Corre, que por un c*** Ya hablo Haga ese tu caballo clase de cojones Ey, ey, cuidado con Gertrude Yo espero que uno me arreglaba Gertrude No, me robó un caballo de por ahí Mira, mira, mira Me mata mi propio caballo Ay, no eres un caballo Cabrón, me robó un caballo de un tipo de por ahí, ¿verdad? Y... yo llamé a mi caballo A ver, Berlín, cabrón Se me metió en el medio y choqué con el caballo Pfff Ya le pasé por encima al tipo con el caballo Ya lo mandé a mi cabrón Me metí a estar en el medio Ya lo maté un gringo ahí Ya sale un cabrón a voy allá Está bien Bebeli, ven acá. Mía puñeta. Cojones como mori, me mató Bebeli. Ya hablo Blackwater cabrón, me entré en tanto recuerdo, es este jodio mundo. Este jodio pueblo. Arred de Redemption 1. Mira, aquí era... Aquí era General Store, si no me equivoco. O sigue siendo. Espera, ¿dónde están? ¿Están en el cementerio? No, pero tú me mataste cabrón. ¿Y José? En el carajo del otro lado del mar. Porque él quiso coger un bote y cruzarle río estero. Pues vámonos a joder, que hay que hacer, joder. No sé, a buscar a pingüinos. Era un gringo. ¿Tú estás en el tiroteo ese? Sí, yo no estaba ahí pagando el gringo. Iba a hacer un posi, pero bueno, vi papi, el posi es en 200 pesos. Más allá de nos ha echado ahora. ¿Cállate tuyo el blanco? Sí. ¿Cállate tuyo el blanco? Sí. Ah, pues estoy atrás tuyo. Oh, acá atrás ya no te veo, cabrón. Ah, ya te vi. Es que me aparece rojo y pensé que era el enemigo. Me gusta el culo. Me gusta el culo. Ah, sí, eres tú. Es que me aparece rojo y pensé que era el enemigo. Me gusta el culo. Sí, me mataste. Ah. Es mejor un carretá de yakking. Dale. A ver. A dónde tú vas? Mira. Mírale, boli. Mire que cabrón. Ya, nos podíamos que dar palas, en serio. Es que yo estaba pirando con flechas. Ah, diablo. Ya tú lo sacaste. Y ve a ver, y se fue corriendo. En serio, te van a montar más atrás tuyo entonces. Tu caballo. No, dale a la flecha para arriba para que pita. Lo sé, pero es que se tarda tanto. El risorda, la cabrón. Mírale ahí. Es el tuyo. A ver, aquí. Mírale ahí. A ver. Vamos. Me dieron ganas de cogerle a ese cabrón. Vamos a joder a los gringos. Vamos a joder a los gringos. Papi, viste a Gertrude y qué cabrón se ve. Sí. Viste a esta. Qué blanca se ve. Hay un gringo, papi, que... Me estaba fronteando, papi. Le mate el caballo y después se fue. ¿Cómo no? Vamos a buscar a los entonces, pa... Para hacer el corillo. Claro, pero me voy a matar a este venado. No, está un caballo. Mira, aquí hay otro caballo. Es otro gringo, es otro gringo. Vamos a joder, gringo. Mira, está huyendo el cabrón. ¿Gringos de dónde? Aquí otra de nosotros. Toma, headshot. Eh, papi, ¿qué pasó? Mira, mira, la cambrosa, la cambrosa, la cambrosa. ¡Puñeta! Me voy a pillar agua aquí. ¡Ah, mierda de tipo! ¿Dónde están los malos? Aprietas, Arturo y aprieta. Ahí está, aprieta. ¡Witness! Mira, un witness, un witness. Sí, el cabrón está atalado, ¿verdad? Sí. Yo lo mato ahora. Voy a hacer tú. Vamos a ver. Y la carroza. Se fue la carroza. ¡Puñeta! Ahora tengo como 10 witness aquí. ¿En serio que se fue la charra esta? Mucha la invitó. Está bien, ese. Ya está con el bullo. Vamos a ir por donde José. Donde José. José está en el otro lado del río. Del lago, perdón. Abre el mapa. Ajá. ¡Ah! Este es José. Este es el mamabicho. Pero ve moviéndote José por lo menos. Está aquí en un Jaira, güey. Viéndolo. Ah. Hay muchos gringos en esta área, papá. Sí. Si es Blackwater. La ha hecho Blackwater es ese. Está cabrón. Bueno. Vamos entonces a buscar a Don José. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llegarme a Blackwater. Hay un witness ahí que está matando. Ya, pero ahora soy wanted en Blackwater. Estoy por ahí. Un botajito por ahí. Un botajito por ahí. Un botajito por ahí. Mira, ¿este frontiano te joaquín? Eres cabrón. ¿Ponotaste? Ah. Cabrón me caí. Es que quiere robarme la mierda de carroza esa. ¿Dónde está? La siguió, por ahí. Los caballos se soltaron, eso es que está suelto. No tiene el dueño. Ya. ¡Eh, eh, eh! ¡Cabrón de los caballos! ¡Ya diablo, espérate! Es una aranga. Y ahora la jodiste, cabrón. ¡Guante! ¡Fuck! ¡Guardia, guardia, guardia! ¡Macho, vamos por carajo! Me mataron. ¡No por carajo, cabrón! ¡Corre al lado, cabrón! ¡Corre al lado, cabrón! ¡Cabrón! ¡Joder! Me mataron. Me mataron. Creo que yo me escapé. ¡Ah, fuck! Todavía no nos está siguiendo. Me mataron, cabrón. Aquí lo importante es matar al cabrón caballo. Me mataron. El cabrón caballo este también. ¡No, no, no, no! ¡Ah, me mataron! ¡Joder, me mataron! ¡Joder, me mataron! ¡No, no! ¡Dónde hay un tirón me mataron! ¡Vamos a buscar don José! ¡Vamos a buscar a José! ¡Ahí de camino! ¡Chocé con una piedra! a ver si se me jode el caballo aquí déjame ir, déjame ir si caso una vaca vamos a coger la vaca me murió y ahora aquí me maté la vaca me maté la vaca ¿el pellejo? un juego con pingüina, el pingüino te roba los pellejos de animales que matan ¿quién es el pecado? oh si papá me roba, dos veces me robaste los pellejos ¿y tú cuantas peces me robaste los míos? uno uno y yo lo devolví ay bebel, ven acá yo te dije, yo te dije está ahí tirado este caballo yo mismo pendejo ahora sí, pero eso no me parece un vaquero, aquí te parece unos pollo jíbaro ¿dónde está el...? tengo que ir por el butcher pero si lo que tiene es un pellejito, tú puedes seguir poniendo el pellejito encima y encima y encima y eso ¿por qué no seas el rollo grandote? exacto, es el rollo grande claro, que tú mataste una vaca un venado de eso ve, méralo ahí todo jodido ah señor, ahora grande voy a vender esta mierda hay una cerca por ahí? si, aquí me he ponido para acá esta es la historia, tenemos que agarrar aquí un montón ah, sí, yo hice una masacre aquí, pero en la nieve me dieron 6 pesos, pero... 7, 6.50 mil ah, vaca barte, cabrón che, como ensucio este garrón es que eso está gracioso como se caen los cabrones, mano ya lo que era para allá, que clase de fanguero yo tengo en la ropa, mano ya lo, me jodiste a mí también ya lo, ahora voy a tener que meterme en un río alto en el infierno si, cabrón ACABE BELY jodiendo, está regañando jodido caballo este y quieta hay un caballo jacking aquí está para allá, cabrón, me cagaste el jacking, cabrón vamos a ver, para donde vamos vamos a ver, para donde vamos tía puñeta, tía puñeta mira, aquí hay un río cabrón voy a poder mover aquí se jodió este cabrón, se jodió este cabrón, me la voy a empujar hay gringo? no, el tipo este, el carruaje cabrón, ahí entra un gringo, amárralo y lo puedes tirar desde el puente para acá cabrón, para el lago si ya Vic sabe sobre eso te lo hicieron? jajaja se lo tiré por un risco ahí cabrón mira, tengo un carruaje tengo un risco y yo yo lo había amarrado cabrón y lo tiré para arriba tengo un carruaje joaquín donde lo puedo meter? si cabrón, a ver si me puedo bañar pero no puedo hacer nada ay cabrón, aquí me jodí aquí si ay cabrón ya lo voy a limpiar y lo llena que cabrón ya lo voy a limpiar y lo llena que cabrón no, vamos a montarlo ok este cabrón ya lo dije, y break free de la vez es una jodienda que jodienda que jodienda cabrón ¿Sabes que yo me iba a matar yo mismo? Me maté yo mismo, cabrón. Cabrón, pero te iba a limpiar. Que me voy a ahogar yo ahí. Ya lo encuentro, tú iba a las millas, van de río. Ya por dónde va. Mira, se quedó piego en la piedra. Beverly. No, mira, este carro es el mejor, es de dos caballos. Los caballos saben potentes. ¿Dónde está el caramba, Oscar? A este caballo de mierda, cabrón. Le voy a cambiar el nombre, el huevo de un pendejo. Caballo tan pendejo. Yo no sé dónde virar aquí. ¿Qué pendejo? Claro. Me asombré por la pendejo. Ya quedó. No. No, no, no. Ah, el mismo sitio en el pueblito Para donde esta viga ahora voy a ir Estoy ahora aquí en el pueblito Que carajo te paso cabrón Yo no lo se cabrón Que puñeta te paso Si buena llego el carrito del sabor Donal azucarada Donal azucarada Otra gatita mete Que si Pastelillo Ahora es que yo no se si porque como puedes contrincarte me puedes sacar Ah si Mira el diablo se quita damage Quita damage Deja el si dejándolo pegado Yo se engarde junto si tu lo dejabas pegado Ah deja de sentarme atrás una cosa No 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 Ay carajo Mira lo puedo gancer A ver Que osped Y si lo dejabas pegado Se montara Este cabrón Tója José Que porro Ya 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 Mira Mira el caballo tuve me patio Ah ya Que puerto Te maté en serio cabrón Luego si el caballo este me patio me quito toda la vida Ya Ya Como tu hiciste eso cabrón No se cabrón Ah y me mataste Este maricón Yo odio cuando José mata porque se ve tan pendejo el otro en nuestro padre va a hacer cabrón Chsss Charoru He perdido el sombrero por un puro caballo Hein Az Nas He quitado el sombrerito Tato Un canto Cabrón si me tiró aquí me beso di cabrón Es en este cabrón Es pesa Quitándome el doble de que quité el sombrero entonces cabrón yo estaba apoyando con Vicky y sale José de presentado y puedo apoyar conmigo para tener la vida baja, mira me caí cabrón a los agujeros, o sea alguien gordo ¿cuál? tuyo amigo, por qué carajo es que es la calva esa cabrón viste, viste que rey yo me veo ahora caro, hay una forma que hay que hacer, como que ser bando, como que ser pana bueno, pero es el tipo José Muerto, cabrón ¿paso cabrón? ¿paso cabrón? ¿paso cabrón? ¿paso cabrón? ¿paso cabrón? ¡ay chico cabrón! ¿paso cabrón? ¿paso cabrón? ¡ay chico cabrón! ¿paso cabrón? vos has o se charro cabrón yo no lo voy a matar mas ah, si eso me ha pasado de vida, tienes que comer, cabrón tu quieres carne? tienes que ir a una fogata y cocinar ya, ya, me voy a matar, cabrón, no me dispares están disparando a los gringos, cabrón ajá mira, mira el cuerpo de alguien que yo tengo ahí detrás mío quédese por carabaricón qué cabrón eres vamos a aparme y tú, dónde estás? mira, la cosa es que tú me mates, puedo decir por ley qué, qué? que si tú matas tres veces corrida a alguien y después te matan otra vez es como poner un... un death en grandes autos un, un... no, ajá ajá con esa persona nada más un agitista esa persona nada más venga cabrón oh, hey Ahí está, matate a ese cabrón Espíjame por favor Te voy a matar con tu caballo Cabrón Me voy con el fango Me voy con el fango Eres cabrón, que carajos te crees tú Ey, ey, ey Ya, mira Ahí que es el redos, no Te voy a hacer tel, te voy a hacer tel Cabrón, te voy a hacer tel ¿Qué tú lo hiciste a Pitun? No te lo hiciste nada cabrón ¡Toma, maricón! Cabrón Diablo Me he comido a todo Ya lo jueguen Aquí yo me voy ¡Árganos a José! ¿Qué cojones? ¡Ay, cabrón! Mierda Cabrón, es que le di para los puños Y le di, esredo para los puños y paró Porque tienen la pistola equipada ¡Qué jodienda, mano! Ah, no, es que la saca automática la pistola Por eso yo le di esredo para los puños Y la saca ¿Cómo es él? Mata a un gringo Mata a un gringo ¡Ay, me maté! ¡Ay, me maté! ¡Ay, me maté! ¡Ay, me maté con el copinguino! No, cabrón, yo rápido que tú me cogiste Y yo mandé que me mataron ¡Ay, me maté con el copinguino! ¡Ay, me maté con el copinguino! ¡Ay, me maté con el copinguino! Tú vas a hacer un posseí permanente Y behaviorista persiste Invite all of your friendifiers Amen Pues son doce un posseí Y a mierda de caballo esta, cabrón ¿Qué pasa, cabrón? Lo vamos a saltar Espérate que esta mierda de bebé no llega ¡Avansa! ¡Cabrón caballo de mierda cabrón! ¡Tienes ni vuelco! ¡Avanza pendejo! ¡Caballo de mierda! ¡Cabrón! ¡Jajajaja! ¡Te voy a tumbar! ¡Mata el caballo de mierda! ¡Estoy matando! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Cabrón! ¡Parecho me estaba cansando! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Tú conoces más de este juego que nosotros. ¿Dónde vamos a hacer? Yo no sé cabrón. Y es que hay que conocer uno. Este cabrón no se puede jugar nada. No sé. Vamos a hacer algo cabrón. ¡Cabrón! Tú me diste primero. Yo no te vi. ¡No! ¿Eh? ¡Va! 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 No hay noción de como que... Déjame chequear los nombres. A veces es una forma de unirnos como ganga. Una mierda así cabrón. Un poco así. Por eso, pero como uno... Players. Ya, ya, ya. Paz, 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 paz. Parley, parley, parley. Parley, parley, parley. Parley, parley, parley. Sí. ¡Cabrón! Online. ¿Qué cabrón eres? Porque te dije parley. Players... Deja ver. Big C. No cabrón, no hay forma como que de... de unirnos, cabrón. Crew. Fue por eso. Crew. No. ¿Qué puedo hacer para... Crew. Campos. ¡Esta es mi caballo! Tío. 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 Ahí es que tu lo amarras Ay cabrón Ay caballo mamabicho Dale ¿Dónde está Beverly? Vamos allá Beverly Ay amarte Que carajo le pasó a este Chulo a tu caballo No 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 Ustedes están carajo Vamos a matar, vamos a matar al oso dale Dale Dame ver el mapa Dime que sale el oso Es por Aria Para los cocodrilos vamos para los pantanos Ya pelearon Ya pelearon Hey Yo todavía no pelearon Papo vamos a buscar el Ku Klux Klan ¿Dónde es que sale? No sé pero sé que sale el Ku Klux Klan Vamos a buscar en internet donde es que sale Hay una prisión ahí Sisyka Penitentiary ¿Te vas a buscar el problema ahí en la cárcel? Esta pendeja de Beverly Maldita sea el caballo este cabrón Por más que lo llame no aparece ¿Qué le pasó a este muñeco? Porque se ve así medio jodido y ¿Dónde es que sale Ku Klux Klan? Cuñeta ¿Te caíste? Que pendejo te cabrio La escuchaste? Si cabrón te caíste al lado mio Déjame buscarle a un que meteme en Youtube, espérate. No, cabrón necesitamos un parlay. Este... No me puedo hacer damage ni yo a ti. Este... Red... Red... Redemption... Online... Q... Cucu... P... Ven aquí, pengüeno. Cucu... 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 Lo que he hecho. Vamos a ir a un barranco. Pengüeno, vamos a matar al gringo que está ahí. Aquí... Cucu... 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 icy... Cucu... Cucu... Eso es más para acá, para la derecha, porque hay esto como que en esa área. South, ¿qué? Algo de South. ¿En el norte? Es para la derecha, para el mundo de la derecha. Estoy seguro de eso. No, si es South, es South. Mountain, Mountain. South, Southfield, Flat. Southfield, Flat. Más para la izquierda, donde hay como un cerdito. ¿Dónde lo encontraste? Eh, ¿dónde está, Routes? ¿No hay esa Routes bien grande en negro? Un poquito más arriba. Southfield, Flat. Ok, no está el cerdito, pero tú ves como que sale como una casita pequeña. Alguien, la que tiene como con unas líneas. ¿La línea entrecortada? Ah, mira la vaquita acá en la esquina, cabrón. Es... Oye, no, si no salió la vaquita. A mí no me salió el lechón, pero... A mí no me sale, a mí no sale un zorro. O sea, me refiero a que... Tanto el dibujito, el lechón está más para arriba. Pues, si tú sigues, cuenta desde las líneas que yo te dije, que hay tres líneas, una casita, y después salen como unas líneas. Cuenta en los puntitos, en el Routes, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo, ahí tu marca. ¿Para arriba o para abajo? De abajo o para arriba. De la casita para arriba. De abajo o para abajo, pueden tener lechoncitos. ¿Sí por eso? Por ahí supuestamente está el Ku Klux Kran. Por lo menos eso es la historia. Es que vamos a ver si aparece online. Esa es la cosa, que está online también. ¿Qué habla, cabrón? Este es todo a miedo, este bosque, cabrón. se aparece el bosque de ti cabrón un zorrillo ese sonido tan feo cabrón esos animales usted está cerca de mí cabrón cabrón este bosque da miedo cabrón de noche diablos cabrón las tinieblas éste pero este juego le hicieron un detalle un venado cruzar el agua el agua congelada pero estoy aquí viendo todos los detalles de este jodido juego un venado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, se falta un tobillo aquí, caballos me quedan Que hijo de puta Este tipo ya vino a echar a ríe el puñeta Quería ver como era eso No lo había hecho Me salió al cuadrillo cabrón Que era eso Que cosa brincaba el cabello de este Hey Y abajo el cabello de mi brindando de puesta Ya ese caballo soy caballo de este Mierda amigo me sale esa mierda Tienes que parte de marcha Ahí si ahí me salió Está bien está bien No lo voy a hacer Y le tenía que estar de grado Se cansó el pendejo este Que carajo paso valor Me voto para el carajo Que te voto No hay Que internet cabrón Y Vicky no está por ahí ¿Está todo en serio? Si estoy por ahí Estoy más atrás Me voy a invitar que voy a grabar Dale J Me voy a dar J Hey J Ahí está J Ahí está no que suba Claro los zorrillos cabrón Espera que llegue este Espera que llegue este Este es Joaquín A ver si te alcanza A ver si te alcanza Que nos saque de los caballos más rápidos De este juego Este caballo es de los más lentos No hay que dejarla listo cabrón No hay que dejarla listo cabrón Aquí está Si no, aquí está No hay que dejarla listo yo a ver se acabo un parlay no entraste usted josean? si, me llamo ahora a mi cabrón esos judios lechones hacen un ruido ah tiene aqui al lado cabrón verdad te salio el puntito no entraste usted ok llegamos aquí estamos en el punto aquí quiere decir que hay que buscar ahora por el área ok en el video el tipo había puesto vamos a ver no entraste ya no entraste no entraste no entraste no entraste no entraste no entraste ¿Qué pasa chicos y bienvenido a la otra gimnasia? ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el otro? ¡Qué culo joder! ¡Yo chocé con el otro! ¡Yo chocé con el tipo civil! Déjame ver aquí que... Yo creo que hemos... ¿Y esto cabrón? ¡Chao Don Siris! ¿Qué es esto cabrón? ¡Ay maria este cabrón! Fue el primero por si acaso Sí, te estoy viendo A ver Chau Don Siris, miren encontré un Chau Don Siris ¡Venga! No, nos abarramos la misma vez, ¿verdad? ¡Ay cabrón! ¡Casi los gachos! ¡Ahhh! ¡Chao Don Siris! ¡En serio! ¿Qué es cabrón? ¡Cabrón! ¡Digo soy un Pokémon! ¡Cabrón! ¡Para que sigas capturando aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está a buscar el caballo! ¡Ey! ¡Mira! Contraigo aquí ¿Qué cosa? ¡Esta mierda! ¡Chao Don Siris! ¡Cabrón! ¡Tú estás a misión! ¿Dónde te sale eso? ¡Aquí donde yo estoy cabrón! ¡Tú estás! ¡Está choco conmigo el cabrón! ¡Estás que este es más roncillo! ¡Muy bien! ¡Esta de verdad! ¡Este cabrón! a lo de su función yo creo que eso son como misiones de esas que salen por ahí con el GTK mi caballo tropece como el caballo de este caballo mi caballo esta por aca, no me acabo y no me voy a poner mi caballo diablo 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 si no me ha abusado la cogen conmigo nada mas la risa de caballo para el siguiente caballo y el corriendo como a dormir por ahí ah ay caballo caballo jajaja tira este jajajaja jajaja lo salvaste le salvaste el hecho que le iba a meter a este Tú tío todavía ¡Cabre maria! Te cabre por la fecha ¡Mierda! Ya 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 tranquilo ¡Oh! ¿Dónde es el sitio de ese de TKK? Se duda que está en esta área Pero para mí que no está Colenca A ver, me encuentro un cocodrilo aquí Deja caminar por aquí Hay una casa blanca allí Es una casa blanca Yo sé que yo pasé por el vago de este, cabrón Pensando si es un cocodrilo o no Yo creo que me joda ¿Dónde están los cocodrilos? En el pantano Un jabalí, cabrón Tengo que hacer ese cabrón Este cabrón No estoy peccionando para matar Este cabrón Ah 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 Aquí ¿Dónde está cabrón? Al frente tuyo ¿Dónde está? ¿Dónde está tú hablando, alguien? ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? Ah Es de Este cabrón ¿Dónde está este cabrón? hey no, estoy buscando ese para comer vi de estas casas que están aquí este es el cabrón y nunca se puede jugarse que hombre no le da porque el puñeco tu y se puso invisible no se cabrón hay un stranger no hables con el porque te va a mandar a hacer una misión ok pues no todos son transparentes si porque parece que estamos viendo esa misión es una área pasiva entonces si parece que si tenemos los cocodrilos cabrón me tengo dictado yo por cabrón la gron cabrón la gron la gron la gron es la gron te esta apuntando Ey, no me matas Petun Ey, 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 diablo, diablo, coño Cabrón, ahora el cabello está agonizando Fulpo tanto, cabrón Ahora vienen y me lo reviven No te mate, cabrón A matar a Petun Ustedes lo mataron al mío Mira el cabello, el tuyo cabrón Agonizando, tengo que revivirlo No, se va, se paró Está corriendo por donde estoy yo creo Toma, ahí está Ahí se jodió Él está sufriendo Petun Pobre pita Acá no se me agarras al rato Cabrón, caballo mamabicho me voy a parar en el culo a ver que pasa no tengo caballo ahora porque se acaba armando un caballo no pueden llamar a un si te llega ah mira te montaste sin hacerme nada como ah cabrón cabrón que te hiciste después que íbamos bien esperate para que te das para que te das para que te das para matar a esta pitu esperate que tengo un guay detrás mio mira pero en este cabrón este cabrón se me cayo todo el cabrón este cabrón es el trudi el perrito hay witness donde carajo voy a matar al witness voy a que tengo guardias aqui este cabrón ese per carajo como me ha dicho puñeta este cabrón guardia me mató el caballo hay muchos witness aqui cabrón hay un cabrón me jodis me van a llamar al guardia me han hecho me mando un 60 me mando 2 en la zona la perra esta Schipво lo voy a matar es que el perrito el trajan este caballo tu yo le he dicho que el perrito no me mando esta se sale pero no me mando no me mando es que el perrito no me mando yo no no me mando es que el perrito cabrón tu mataste el mio no yo nunca lo mate cabrón nunca lo mataste cabrón nunca lo mataste cabrón bebe ya vamos para el cogrillo para el ley dale una pata cabrón 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 vamos a buscar al cogrillo dale dale nada como la de este carro que voy a hacer mira que carajo eso aquí cabrón me va a dar el ley ya yo no soy para los cocodrilos yo no soy ustedes cabrón 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 dale dale vamo vamo que carajo está disparando pasé te llevaste a ese tipo enredado che rob yo el caballo huyjue si si yo tengo el camino marcado pues dale vamos seguirte m***** c***** c***** no se a ti te salga de eso yo estoy tranquilo yo robo esta m***** y no me sale nada. No, tú disparando al garete, cabrón. Tengo... Tengo que botarle las patas a este cabrón. Caballo ese que está corriendo atrás de él. Déjalo, ese es mío. Cabrón. ¡Cabrón que seguí ahí! ¡Meverly! ¡Se me muere de Beverly! ¡Mira, se me murió de Beverly, cabrón! El niño es más fácil. ¡Meverly! Primera vez que me preocupo por Beverly. ¡Ah, revivió, revivió! ¡Lo pude revivir! Usted eres más cabrón. ¡Pua cara de pinga! ¡Qué odio! ¡Puele las patas otra vez, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡Sparando a mí! ¡Se veía, tío, el caballo! ¡Ah, no, el caballo! ¡Yo me quiero matar a mí! ¡Caray, tío, bro! ¡Ca-dia! ¡Tú me mataste el mío! ¡Lo único que quiero poder revivir! ¡Mera! ¿Dónde está este cabrón? ¡Pua cara de pinga! ¡No, Joel! ¡Sí, estoy aquí! ¡Ah, bueno! ¿Dónde está el cocodrilo, cabrón? Yo creo que el cocodrilo. ¡Claro estoy ahí! ¿Dónde? ¡Puera que el pase el caballo yo he estado, tío loco! ¡Ah, ya está el pantano, cabrón! ¡Puera, cabrón! ¡Mira, mira, cabrón! Yo creo que es un cocodrilo, sí. Voy a disparar aquí por el joder, cabrón. ¡Para que dispara ahí! ¡¿Un pescado?! No, no, me mató a un pescado ahí, cabrón. Aquí fue donde peleamos ahorita con un cocodrilo, ¿verdad? Y bueno, nosotros peleamos ahorita con un cocodrilo, como con una escasez para hablar. Cada vez que yo llegaba, yo desaparecíamos como si fuera un lugar de rifón, cabrón. Ah, porque ahí está el campamento mío. ¿Dónde, cabrón? ¿Tú cruzas el agua, cabrón? Que yo no me atrevo a cruzar esta agua. ¿Tú cruzas? ¿No estás cagado? ¡Ay, carajo! Yo cruzo ahora. ¡El caballo este está volviendo para atrás! ¿Por qué, carajo? Hay que brincar ahí, no se jodan. ¡Mierda, eh, cabrón! Aquí está el cocodrilo. Estoy disparando. Estoy disparándole al agua, cabrón. Hay un cocodrilo aquí. Hay un cocodrilo aquí. Hay un puente para allá. Mierda, más para allá hay un puente. Mierda, más para allá hay un puente. Para allá. Para la derecha tuya. Ahora... El de Bingüino cruza lo más bien. Sí Es que esto es Beverly, cabrón. Hay un cocodrilo en esta agua porque me metí y escuché el grum. Yo creo que se comió el caballo con el que yo me metí. Ay cabrón, aquí hay algo. Se cagó el cocodrilo, el caballo, este caballo es bien pendejo. Hay algo, este caballo. Te cogió, te cogió, te cogió. ¿Por qué tú me agarras a mí? Te estoy tratando de sacar. Mira a la ahí, mira a la ahí Joaquín. ¿Dónde está? ¿Lo ves? Mira a la cabeza, fuera del agua. Es que estaba apuntando esta mierda a ti. Me lo vi cabrón, me parece fuera del agua. Te lo veo cabrón. No lo veo, me sale con contacto. Al frente, en medio del río. ¿No ves algo fuera del agua? No, no. Ah, sí, sí, sí cabrón. Eso no era cabrón, más para la izquierda. Se mueve para allá. No lo he visto cabrón. Si aprietas R3 y L3 a la misma vez, tú ves como que un humito saliendo del agua y hay uno. Es que ya no saco esa mierda, porque yo lo que aprieto L3 y L3 sale el D3. No, pero a la misma vez. Por eso. Pues eso mismo cabrón, que se pone la pantalla como una azulita. No, no, azulita. Sale el D3. Me lo veis. No lo veis. Me lo veis, cabrón. Me lo veis, cabrón. ¿Alguien está apuntando? cabrón ese caballo tuyo me cagó cabrón el turismo es más loco cuando se la ha muerto ay yo no lo maté se fue eso otro tengo una cuchilla papi aquí hay otro papi me están huyendo o que? no se con la mano derecha cabrón 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 si me la voy a comer cabrón la puedes comer tú o la puedes dar el caballo Tienes grandes detalles, ¿no? ¡Ven! Ahora hay una aquí ¡Mieta! ¡Va! ¡Aaah! ¡Se mató! ¡Ia, diablo, cabrón! ¡Es un manito súper grande! ¡Te mató, cabrón! ¡Te jodiste! ¡Ahora me jodí yo! ¡Salté, cabrón! ¡Me murió otra vez, cabrón! ¡Ven! ¡Te peguen ahí con los caballos! ¡Tú sabes! ¡No estás ahí con el cocodrilo! ¡Esto va a ser muy bien! ¿Y ahora? ¡Te vamos a poner con el cocodrilo, cabrón! ¡Aquí hay una culebra! ¡Qué cabrón! ¡Cocodrilo! ¡No sé! ¡Mujeres! ¡Aaah! ¡Para que el cocodrilo! ¡Aguanta tira! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí me salió el de las bolitas! ¡Mira, mira, mira, cabrón! ¡Mira, mira, mira, cualquiera! ¡Mira, mira, jagar! ¡Mira, mira! ¡Sabe el agua! ¡Está agregando, cabrón! cabrón ya salvándose cabrón este cabrón que hace no salvarle tan mal a este cabrón de césar KAAAAAAA que fucking susto cabrón diablo yo muy concentrado el jodido tocodilo de ese cabrón, me cagaste jajaja jajaja que susto hijo de puta alo cabrón esperate cabrón, ah chico iba a usar de carnada esperate, amásalo vamos a tirar a José ahí cabrón si, por favor vamos a tirar a mí, a mí, a mí la hemos hecho o sea, para el carajo tú también ¿qué eres cabrón? no te voy a cortar free porque me caíste bien usted se mató, pato este mire cabrón, diablo ese es un huello qué puerto vamos a darle de comida a la copulina no te dice nada pero después, ¿por qué no te dice nada? no cabrón se jodió José vamos a darle de comer ay mira tu cuerpo, vamos a ver qué pasa vamos a ver si nada se lo come mira, 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 el cocodrilo mira el cocodrilo, cabrón vamos a ver si se lo come, vamos a ver si se lo come el cocodrilo, mira, 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 mira no me mates todavía, si me vas a matar todavía no me mates, déjame ver eso, vas a ver si el cocodrilo se lo come está jodan sí, te come Dre cabrón, mira MADRE DE OCHO Que no se ca... META CAVADO UY! Que muero! Que este puerto y presentado como el culo CABLO MAN! Tienes que hacer con la flecha Me siento como un diosa lindo Así es Gertrude y me gusta Vente Vente con papá A ver tu vas cabrón Ya hablo me pusieron mil lejos de ustedes cabrón Es que yo puedo decirlo ahi cabrón Ah no cabrón amarré el cuerpo cabrón Ah cabrón tu papá vaya Vente con extencias Ve donde ustedes cabrarán El cumbel vino porqe y vi el cocodrino konkruza ser bravo Voy a ti ? Sea bravo Voy a cuchilla Eiek Que el trotoso Este cabrón me cago en lápiz Que se va al carajo Amágalo José Ya está esto No mira, mataron el cocodrilo Ahora que hay otra piel de cocodrilo Estúpido Pero amárralo, te cagas Se murió ¿Cómo se me va a ver? Ah, murió ¿Se me va a ver? Aligatorskin, cabrón Te presento Se te va a morir Oiga ¿Qué? ¿Puede eso lo llevaste? ¿Ey? ¡Ya está! ¡Bajú! ¡Ya está! ¡Bajú! 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 ahhh cabrón pegaron tiro hacíamos todo el día matando uno al otro estaban chis sin balas cabrón chis sin balas de la pistolita de rifles sin flechas a quien lo matai cabrón a mi a mi a mi ahora te va a matar ojo bresa la matas y a mi a mi a mi Ya se acabaron tu cuerpo. Vámonos a puño papi, no hay miedo, vámonos a puño y me mata pistola. Vámonos a puño, vámonos a puño, saca las cuchillas solo. Vámonos a puño, vámonos a puño, saca las cuchillas solo. ¿Qué es el boltero? Vámonos a puño, vámonos a puño, vámonos a puño, vámonos a puño. Vámonos a puño, vámonos a puño, vámonos a puño, vámonos a puño. A mí me dicen que otro. Estoy sin stamina, papi, el stamina se va volando peleando. Este es un malo. Es como si tu estuvieras huyendo en contra mía, yo estoy corriendo para un lado y estás corriendo para el otro lado. Porque quiero pelear al lado del agua. Esto es más peligroso. Vamos a pelearle aquí, cabrón. Mira, miren al puente, miren al puente antes de que ustedes se maten. Hey, te estoy viendo. Mira. Jajaja, cabrón. Mira, José. Ese era tú. Ese que fue este que me disparo. Mira, José, mira esto. ¿Estás viendo? Ay, cabrón. Cabrón. Ay, cabrón, cocodrío que no está aquí, señor. Estoy vivo, ¿qué pasó? Ay, cabrón. Ay, no te metes en la pelea, chico. No te metes en la pelea. Estamos en un field, en uno para uno. Me voy a morir. Míralo, cabrón. Estoy haciendo me voy a morir. Qué fuente, cabrón. DIE, cabrón. No te metes en un alentámetro de drogas. No te metes en jamás. Fue poisonbr cabrón a los tuyos cabrón no hay uno por uno cabrón cuál es el miedo pero que el puerco es pujándome y todo mire cabrón mire mire así avulcando en esa pared a otra vez mire 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 le puedo explotar la cabeza al muñeco de jose mire ay a tener piso el muñeco mío está después pero después de esta mina cabrón se jodió Papi se enoqueo mas feo que en el video que envio Joaquin Joaquin, ¿tu viste esa pelea? Si, la estaba viendo ¿Viste que feo cae el piso? No me mates, no me mates, cabrón No me mates, cabrón Personal Vente, papi Yo estoy sin vida, cabrón Mira, sin cabeza, mira, mira la gráfica, mira, sin cabeza, lo dejé sin cabeza No te pierdo AHHHHHHH Mira, cabrón No, papi se acabo ¿Picaron las cosas asi? Sí, el uno para uno ¿Quién ganó? hay por eso hubieron un kit que Joaquín te ayudo y el otro de a tiro que me pegaste papi se acabo uno o dos gane como quiera esperate y esta gente del tiroteo que hay aquí esperate, esperate, ¿cuál tiroteo? hombre, no sé, me tirotearon ahí, es una ganga Chávez, ¿dónde están? ah, una ganga, me iba a quedar un tiroteo de gringo si, están disparando así parece que dijeron, mira, hay dos locos peleando ahí en el pantano si, ya, ya los maté mejor lookearlos a ellos, a ver que tienen aparecieron más no, es usted porque aparecieron el rojo de Joaquín, eso es un carajo soy yo, soy yo, soy yo, cabrón y para este no atrás, vamos a hacer ahí al frente vamos a luciarlo tienen que tener perdido cosita ya, esta pelado, bien vamos a ver que hay en esa casa como si ah, me está haciendo como si fuera una musica de este tiburón, cabrón de ellos lo mata Juan a ti no le pote el tipo, a ver que pasa si le desfiguro la cara o que se yo como a que casa tú dices ahí para ir esta que vi por acá como que vi algo por aquí mira, aquí ahí, una casa es una casa si, cabrón, mira, esto es una casa no, esa no salen las pistolas, por si acaso que mierda ahí, cabrón diablo, esto es como que uno acepta, cabrón lo que están haciendo aquí mira, caravelas, por cabrón, que puñeta es esto no, caravelas, por todos lados esta no es la casa Jason no sé yo creo que esta es la casa del violador no creo que hay idea de pingüino, mira mire, aquí hay un jodrilo puñeta esta casa ahí violaron a alguien ah, chido con el cuchillito se pendejo madre madre de casa la madre chido usa el cuchillito hay un cocodrilo, hay un cocodrilo, cocodrilo cocodrilo, cocodrilo cocodrilo no hay cocodrilo ahí si hay cocodrilo la ponía al lado tuyo ah, porque ya te iba a atender pero el cabrón ah, qué pasó míralo ahí este cabrón este cabrón ya va pumpando al cocodrilo no se pa' c***o le hablo ¡ah! que puerco eres loco ¡ay, tu coño! ay, tu coño lo océ pero... free esta aquí, el de tipo este tipo es una mierda muñeta me morí, me morí, me jodí, me jodí, me jodí, me jodí, jaja, salte, 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 salte salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí, ponlo a dar más a las 2 y media, 2 y media, Hey Claro, claro, sobraría todo Eso es nada malo, los domingudones Me dejaron solo los caballos en aquí Qué bonito Mira, montate aquí Qué cabrón ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, cabrón? Esa perra que me metía hasta ahí Tengo hasta Parle ahí Cabrón ¿Dónde vamos ahora? Dale, ponlo en primera persona, cabrón Se ve ready Buena Ponlo en primera persona con este Ay, cabrón Voy a ponerle un par de ahí a esto Ya no me jodas tampoco Papi Con el cocodrilo Diga, ponle en primera persona y con el cocodrilo, cabrón Dale Mmm ¿Dónde está el cocodrilo? Ya está en el río, cabrón En el agua y ya... Es la rara de la magia ¿Qué te pasó? Ah, qué cabrón, me cogí sorpresa y me caí Dale, voy a hacerlo Estoy cagado aquí Ay, cabrón Ay, cabrón Corre, 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 corre Ay, cabrón Estoy first person, cabrón Este maripón, chico Diablo, mano ¡Pelea! Eso que tú hiciste ahí Ponlo first person y se ve el tipo tuyo O sea, tu tipo ahogándome, loco Bien cañón Ah, no, yo no vi el muñeco tuyo en el agua Ni el El first person, no, porque como yo estaba first person tirado al piso Se veía así ese odio Ponlo first person, ¿para qué tú veas? A tirarte al piso Pero vete al agua, vete al agua ¿Dónde está? Hasta ahí Espera ¿Verdad? Ay, culebra Cucodrilo, cocodrilo Toma de comer A pingüino A pingüino A pingüino Tengo que hacerlo ese temblero Te cagado con calvo feo Ponlo first person, Vicky No, estamos en parlay No, pero ponlo para que tú veas lo de los cocodrilo, para que te cagues más Ahí estoy Lo que pasa es que nadie quiere venir conmigo Hay una aquí Estamos a morir Yo pido mi vida Como si ahora voy a morirme Me odi Me odi ah hija puñeta me meto un puño sobrevivió un ataque de cocodrilo ay quebron pero ahi se salio del agua se salio del agua mira por aca los tres en el agua por aca por aca siganme siganme si si miralo ahi miralo ahi esta grande vamos a matarlo vamos a matarlo aaaaaaaaaaaaaaaaa eh a dioslo ah me esta moliendo se ha murio se ha murio se ha murio ya hablo exagerado ah que puerco eres chico le quitaste el pellejo bien psycho ese pa carajo por puerco ay cabrón ya yo me voy a ir a ver el juego de ah yo me voy a ir a ver el juego de loco cabrón yo me voy a ir ahorita que vaya que vaya que vaya que vaya que vaya a la de 15 a la de 15 a la de 15 a la de 15 que me voy a bañar y eso estoy diciendo que no 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 se sale del juego el pat mira sin cabeza el cocodrilo que mira la que no es pellejo ah porque lo que se lleva es la cabeza y la piel no que sea burro lo peor que uno pueda haber hecho que sali quítame estos difonos y ponermelos de play esta mierda de carajo no vale la pena verlo que excusa para no verlo y verlo y caer sin gasturidad donde vamos? vamos para una área rara no ahi esta es que no necesito montar en equipo para poder ver las cosas espero que no vayas a matar mi caballo no puedo, no porque estas en passive move no te puedo matar ni el caballo no se vamos para esta área de aca ay caballo vamos a hacer la culebra donde dice West Elizabeth West Elizabeth a ver si hay oso o algo asi déjame vender quiero vender esto lo voy costumiendo por esta mierda este que esta de juego por cierto abajo esta por 4 ya cabrón sigo vamos a ganar el caballo vamos a ganar el caballo recuerda vamos a ganar le que es ganar eso no como que no cuadra le ganamos a los Houston Rockets bueno que record tiene Houston mejor que el de Lake mejor que el de Lake y el mejor que el de Nigel porque Nigel esta ultimo Nigel esta tanking a propósito para coger a Sion exacto no me esta raro que cojan a Sion y con eso y cambien a Sion por un Durán o un Irving una mierda asi por Hobbit pero si como el viene de una lesion pues por Cayeri pues no se esta donde camina el pueblo ese en Blackwater no en Blackwater no es que quiero venderlo no tu vende los caballos los caballos los caballos venderlo me sale la arradura en el mapa ah sin el mismo no claro esta ciudad es tan moderno esta grande viene un Golden Correa va a pagar un Golden Correa en Canovana si mira que hay ferrocarril este caballos este caballos se carga mas de los perros cada 10 pasos el cae a 10 pelotitas cada 10 pasos el cae a 10 pelotitas en el cae a 10 pelotitas no no se 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 Ahora voy a ponerlo en barrel a revolver. ¿Tú comiste algo? No. ¿Quieres comer algo? Sí, también. ¿Quieres comer algo de las cosas que llamas hagan? ¿Qué más hagan? De las verduras que llamas hagan. Más que te diga hay aceite. ¿No dijiste los 3 astros que se están rumorando ahora mismo para ser Batman? No me digas que hay un maricón envuelto ahí. Army Hammer, que ese yo puedo decir que está bien. El que dice Freddie Mercury, que para mí ese tipo no cuadra para ser Batman. No. 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 ¡Suscríbete! Y ya está. Y ya me gusta en el troll. Y ya está. 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 Y ya está.